En Seitu queremos que seas una experta en el cuidado de la piel. Por tal motivo, traemos para ti el sistema de cuidado diario que tú necesitas, donde la protección y la prevención son nuestras prioridades. Mejora la apariencia de los signos del envejecimiento. Protege la piel de las agresiones del medio ambiente. Ideal para el cuidado de todos los días. Además, nuestros productos cuentan con vitaminas y extractos de origen botánico esenciales para la correcta hidratación de tu piel. Solo sigue estos sencillos pasos con ayuda de nuestros productos especializados. Exfoliante facial con extracto de ginseng. Aplicar en rostro húmedo dando suave masaje en forma circular por uno o dos minutos. Enjuagar perfectamente con abundante agua hasta retirar por completo. Se recomienda utilizar una o dos veces por semana. Suero para contorno de ojos de hidratación profunda con aloe vera. Aplicar en área del contorno de los ojos, limpia y seca. Se recomienda utilizar por la mañana y por la noche. Suero facial de hidratación profunda con aloe vera. Aplicar en rostro limpio y seco dando suave masaje hasta su completa absorción. Se recomienda utilizar por la mañana y por la noche. Crema facial con protección solar. Aplicar en rostro limpio y seco dando suave masaje hasta su completa absorción. Se recomienda utilizar por la mañana. Crema facial de noche. Aplicar en rostro limpio y seco dando suave masaje hasta su completa absorción. Se recomienda utilizar por la noche. ¿Qué esperas? Con Say2 mejora tu apariencia y conviértete en una experta en el cuidado de la piel.